En la presente semana trataremos los temas referidos a los enfoques alternos de la inteligencia y las inteligencias múltiples y sus tipos. A modo de introducción podemos mencionar de que al momento de conceptualizar la inteligencia van a existir diferentes modelos y posturas que lo concebirán desde diferentes aristas. Es importante conocer cada uno de los cuales a fin de que identifiquemos el que nosotros consideremos más de mayor pertinencia. Asimismo, analizar este tema solamente teóricamente no sería algo adecuado y en todo momento debemos relacionarlo con el mundo práctico a fin de que el estudiante comprenda y domine el tema a nivel teórico y sea capaz de relacionarlo con su vida cotidiana y logremos de esta manera que el aprendizaje sea integral. Dentro de los enfoques que conciben a la inteligencia vamos a ver que por ejemplo Villamizar y Donoso lo clasifican en teorías psicométricas, teorías biológicas, teorías explícitas, teorías del desarrollo y teorías de inteligencias múltiples. Las teorías previamente mencionadas vamos a proceder a explicarlas a mayor profundidad y centrarnos en sus conceptos básicos. En cuanto a la teoría triárquica de la inteligencia que va a ser la primera en ser abordada, vamos a ver que el autor Stenberg en el año 2011 conceptualiza este constructo con tres elementos fundamentales pero que no son tipos sino son partes de un mismo constructo o concepto. De esta manera vamos a hablar de tres elementos que están relacionados con el constructo mencionado. Vamos a ver al mundo interno de la persona con la experiencia y con el mundo externo. Estos tres elementos van a aportar a este constructo en concreto. De esta manera continuando con la teoría propuesta por Stenberg vamos a hablar de tres elementos que van a conformar el constructo. Vamos a tener primero el mundo práctico que es lo que conceptualizamos con aplicar, usar o utilizar una determinada información. Luego vamos a tener el mundo analítico donde vamos a comparar, analizar y evaluar para finalmente terminar con el área creativa que es donde la persona inventará, diseñará y creará. Entonces en la presente gráfica que tenemos en la diapositiva podemos evidenciar un triángulo donde vemos las diferentes aristas y que conformarían los elementos de esta teoría. Dentro de los componentes que hemos mencionado del constructo propuesto por Stenberg vamos a ampliar un poco el concepto de cada uno de ellos. El primer componente era el analítico. Vamos a ver qué es el componente más convencional relacionado a la capacidad de resolver problemas y como mencionábamos está relacionado con términos como evaluar, indagar, analizar, comparar, resumir, entre otros. Luego vamos a tener el componente práctico donde vamos a ver de cómo la persona a partir de sus experiencias manifiesta sus conocimientos y habilidades. Aquí vamos a ver que esto es adquirido a lo largo de la ontogenesis de la persona, es decir, a lo largo del ciclo de su vida. Aquí vamos a ver todo lo que ha aprendido producto de su experiencia. El tercer componente está relacionado con lo que vendría a ser la adaptación a nuevas situaciones y cómo le damos alternativas a nuevas soluciones y estaría relacionado con lo que es la creatividad o la capacidad de inventar algo en concreto. Otro de los autores que tuvo un planteamiento específico con respecto a la inteligencia fue Spearman con su teoría bifactorial, la cual afirmaba de que la inteligencia debe ser concebida mediante dos factores principales. El primero es el factor general, el cual va a ser definido como un conjunto de capacidades que la persona tiene a lo largo de su vida y que tiende a ser estable. Luego vamos a tener el factor específico donde vamos a resaltar que resalta una capacidad en concreto, que podría ser la verbal, la mecánica, la numérica, entre otras, que va a resaltar en particular en un sujeto en concreto. Otro autor que también podemos analizar con respecto a la inteligencia fue Thurston y sus capacidades mentales primarias. Thurston nos afirmaba de que existían aptitudes o capacidades mentales primarias en las personas y que debíamos de identificarlas en concreto. A continuación vamos a comenzar a explicar cada una de ellas en la siguiente diapositiva. Con respecto a las capacidades mentales primarias propuestas por Thurston podemos encontrar a la comprensión verbal que está relacionado con el vocabulario que tiene el sujeto. Luego encontraremos a la fluidez verbal que va a ser todas las posibles palabras que una persona podría ubicar en un tiempo limitado. Asimismo también tendremos al razonamiento inductivo que está relacionado con analogías y series de números. Luego encontraremos a la visualización espacial que va a estar relacionado con la capacidad de rotar mentalmente diferentes objetos. Encontraremos por otro lado otra capacidad relacionada con los números asociados a lo que vendría a ser el cálculo. Luego también encontraremos lo que va a ser la memoria que va a estar relacionado con la capacidad de poder evocar recuerdos. Y finalmente tendremos la velocidad perceptual que nos permitirá identificar diferencias entre dibujos en concreto. Otro de los autores que tiene un planteamiento relativo a la inteligencia es Cattell, en el cual encontramos ciertas similitudes con los trabajos de Spearman y Thurston, puesto de que él también va a conceptualizar dos factores. Sin embargo, los factores que él va a resaltar son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, que a continuación vamos a describir en la siguiente diapositiva. Acorde al planteamiento de Cattell, comenzaremos describiendo la inteligencia fluida, la cual es aquella capaz de actuar ante cualquier tipo de tarea, va a tener origen fisiológico y, tiene su componente hereditario y biológico y refleja la capacidad de adaptación a los problemas y situaciones nuevas sin necesidad de experiencias previas, de aprendizaje o ayudas decisivas. En pocas palabras, podríamos manifestar que nuestra inteligencia fluida es nuestra capacidad de responder ante una tarea que no requiere tener experiencia, sino que es producto de origen fisiológico y tiene una relevancia el componente hereditario y biológico. Con respecto a la inteligencia cristalizada, vamos a ver que tiene su origen en la experiencia. A diferencia de la inteligencia fluida, se deriva de la historia del aprendizaje de cada individuo e incluye las capacidades cognitivas en que se han cristalizado a lo largo de los años. Aquí vamos a ver que este sí está directamente relacionado con el aprendizaje, con las capacidades adquiridas, por lo tanto va a consolidarse a medida que la persona va envejeciendo y acumulando más conocimiento. Otro de los autores que ha tenido un planteamiento respecto a la inteligencia o la ha considerado es Piaget y Vygotsky. En primera instancia mencionaremos a Piaget, el cual tiene un enfoque epigenético y constructivista, en donde vamos a ver que las capacidades mentales van desarrollándose hasta que llegamos a la adultez. De esta manera, él afirmaba de que la inteligencia va a variar según los estadios en que se encuentra la persona y va a ir complejizándose a medida que llegamos a estadios superiores. Otro de los autores que va a tener un planteamiento relativo a la inteligencia va a ser Vygotsky, el cual mencionaba de que la inteligencia se va formando a partir de la interacción que el individuo tiene con su comunidad. De esta manera, él mencionaba de que si bien es cierto necesitamos el factor biológico, no es suficiente para el desarrollo de la inteligencia. Por lo tanto, la relación cultural, los aprendizajes, las normas institucionales van a jugar un papel fundamental al momento que se desarrolle la inteligencia. Como siempre, Vygotsky dándole un énfasis al enfoque sociocultural. Inteligencias múltiples. El investigador cognitivo Karner desarrolló la propuesta referida a las inteligencias múltiples. Él propone que existen diferentes tipos de inteligencias basados en los intereses del sujeto en concreto. Entonces, vamos a ver de que este autor tiene un planteamiento revolucionario porque no conceptualiza a la inteligencia de una manera teórica, sino la ve desde un punto diversificado y tiene una aproximación más próxima a la realidad que observamos en la población en general. Dentro del enfoque de inteligencias múltiples propuesto por Karner, vamos a empezar conceptualizando a sus diferentes tipos. En primer lugar, podríamos encontrar a la inteligencia lingüística, que está relacionado con el uso de las propiedades gramaticales de la comunicación y el vocabulario. Dicha inteligencia sería particularmente útil, por ejemplo, en carreras como periodismo o ciencias de la comunicación. Luego también encontraremos las inteligencias lógico-matemáticas, que está relacionado con la capacidad de análisis, abstracción y comprensión de habilidades numéricas, y que va a estar relacionado con carreras relativas a ingenierías o matemática. En tercer lugar, vamos a encontrar a la inteligencia musical, que va a ser la capacidad de composición, reconocimiento y uso de elementos musicales, en la cual vamos a reconocer a personas que tienen talento al momento de elaborar y componer música en general. Para finalizar la clasificación dada por Howard Garner, vamos a encontrar a la inteligencia espacial, donde vamos a reconocer que es la capacidad de diferenciar trayectorias, figura, fondo. Y aquí vamos a encontrar una inteligencia que va a cobrar bastante importancia en carreras como ingeniería civil o arquitectura. Luego vamos a encontrar a la inteligencia sinestésico-corporal, que está relacionado con carreras como atletas, bailerines, danzantes, puesto que ellos van a tener muy desarrollado su capacidad para controlar sus movimientos. Luego vamos a encontrar la inteligencia interpersonal, que va a estar relacionado con la capacidad de manifestar nuestros sentimientos o hacer entender nuestras emociones a otras personas. En cuarto lugar, finalmente, y en cuarto lugar de la presente diapositiva, vamos a encontrar a las inteligencias intrapersonales, que se refiere a la capacidad de conocernos a uno mismos y poder identificar nuestros diferentes procesos emocionales y cognitivos. Como hemos podido apreciar, la clasificación es amplia y se acerca más a la realidad de las personas. De la teoría a la práctica. En el presente ejemplo o caso a tratar, conceptualizaremos que durante muchos años no se consideraba a las personas con talento musical como un tipo de inteligencia en particular. Sin embargo, a partir del enfoque postulado por Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, se cobró relevancia a que la inteligencia es un concepto diversificado y que todos en concreto tendríamos en particular desarrollado un tipo de inteligencia. De esta manera, se reconoció a las personas que tenían un talento musical como una persona con un tipo de inteligencia desarrollada en particular. En cuanto a las conclusiones del presente tema, podemos afirmar que existen distintos tipos de enfoques que conceptualizarán a la inteligencia. Lo importante es reconocer los aportes y las limitaciones de cada uno de estos enfoques a fin de ser tomados en cuenta en nuestra práctica como futuros psicólogos en concreto. Por otro lado, el enfoque de inteligencias múltiples en particular representa una oportunidad al momento de conceptualizar a la inteligencia, puesto que va a diversificar dicho concepto y brindará una aproximación más cercana a las diferencias individuales que presenta la población en general.